Mira, ese es buena, mira. Ese es buena. Dibuje. Bueno, aproximación del Real Madrid la tiene ya Fede Valverde. Se aproxima en el área y... Vamos a ver. Gol. 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 Gol de Rodrigo al 12. Gol de Rodrigo al minuto 12. Que, bueno, gran jugada de Bellingham. Que la logra prácticamente controlar de un pelotazo que salió desde la propia zona del Real Madrid. Abre para Valverde. Valverde. Mira, mira. Ahí está. La tiene Carvajal. Fue un pelotazo, pero un pelotazo obviamente... El pelotazo a nadie. No, no, no. No, no, no. Al centro, bien habilitado. No, eso es con intención. Eso es con intención. O sea, resolvió contra el París. Resolvió cuando venía el París que venía... Y cerraba bien en su casa. El París de Verduras. Sí, pero venía... ¿Y el Madrid? Ganaba... ¡Gol! ¡Gol! Gol de De Bruyne. Gol de De Bruyne. Gol de 76. Doku. La clave fue Doku. Ya ves. ¡Goro! ¡Goro! ¡Ya le dio la mufa, Jorge! No, 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 no. 1-0. 1-1. Lo dijiste. Sí. Lo dijiste vos también. Sí. Doku le podía dar algo distinto por la banda. Ah. Y partido nuevo, señor. ¡Ey! ¡Uno a uno! ¡Ahorita sí a él, Juanjo! ¡Uno a uno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me agrada! ¡Es que voy a ir al baño! Doku se fue por la izquierda. Mira, mira, mira. Es lo que comentábamos acá. Que Doku por afuera le podía dar algo distinto al... ¿Rebote? Ah, pero mira. Yo creo que es más error de Rüdiger, fíjate. No, pero igual le gana. ¿Cómo la despeja? Sí, pero ahí... ¿Ve cómo la deja servida? Sí, mira. Pero se cayó, fíjate. Y casi Camavinga logra. Pero estaba ahí Doku y estaba ahí Don Kevin. Kevin De Bruyne. Don Kevin. Mira, le tiró a matar. ¡Ey! Ahorita el partido va a ser un... Yo creo que la tiene más el City para ganar que el Real Madrid. ¿Ustedes que están nerviosos? Todos, sí. Cualquiera. Ya, ahorita sí, ya. Dicen que yo leí en el documental de la FIFA, ¿te acordás? Una respiración grande ahí. Y el Mundo de Montiel. Sí, sí, eso es. ¡Primer penal! ¡Primer penal! Al final. ¡Golazo! Mirá, bien nervioso estaba. Sí, estaba bien nervioso. Pero es que al final puede ser toda la técnica de Múltiplo. ¡No tengo miedo, hombre! Es bien difícil. Es bien importante anotar el primer penal. Nah, pero también se regala el Lundin. Es que yo el Lundin no lo recuerdo. Es que bien pocos son los porteros que realmente están en tanda de penalti. Sobre todo en Ligas. 1-0 la tanda. ¿Y quién viene del Madrid? Luka Modric. Ah, este va para adentro. Luquita. ¿Ya se le ve? ¿Qué se le nota? Ya se le da. Ya se le nota. Ya se ve golpeado. Mira. Le recomiendo unos botox ahí. Va para adentro. Y sin embargo, ¿te acordás cuando falló en el Mundial aquel? Contra Dinamarca. Viene Modric. Viene Modric. ¡Lo paró Ederson! El Real Madrid está abajo. En la tanda de penales. Mal cobrado. Modric falló. Mal cobrado, no. Puede que sí. Yo solo vi que Rodro dijo falló en la tanda de penalti. No, falló contra Schmeichel. ¿Te acordás? En el Mundial de Rusia. Sí, mal pateado. Minuto 120. Sí, mal pateado. O sea, falló con Corazio. Un penal súper decisivo. Es duro para, en este caso, el Real Madrid. ¿Por qué? Va Bernardo Silva. No hay pelota. Las pelotas, muchachos. Las llevaron igual que... Ahí está. Hicieron perder la pelota. Como el Divo Martínez. No, es que Modric lo pegó. Modric mandó la pelota a la grana. Esa es para poner nervioso a Bernardo. Ahí está, ya la regresan. No, pero... Ahí ya tiene ya. ¿Qué pasó, Jorge? Tranquilo, hombre, falta. Sí, falta un montón. Aquí diría el Divo. Hay que pegarle al centro, con potencia. Pero, hace poquito vi una tanda de penaltis donde... Mirá que esté cómodo. No me acuerdo dónde la vi. Bernardo. Bernardo la va a tirar ahí mismo. ¿Ves? 1 a 0, va. ¡Vamos! El Divo Martínez. Va, ve. Gracias, Divo. Gracias. Ahí está el Divo Martínez. No, si o no, te dije eso. Vamos. El Divo dice que... ¿Qué pasó en la Copa del Rey? En la final de la Copa del Rey. El tipo tiró... ¡Ey! ¡Ey! Mi cara es... Bernardo acaba de fallar al penalti y lo ha regalado prácticamente. Lo tiró al centro. Lo unic se quedó parado y la pelota la llegó. Mirá, y esto es un golpe anímico al City. Boehringan. ¡Uh! Va, el tío. Sí, imagínate decir... Ya estoy con ventaja sobre el Madrid en penales. Y fall. Sí. Jhene Jutt, como si fuese pateador de fútbol americano. Uh, qué bien cobrado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Ey, el Madrid acaba de empatar, ¿verdad? Sí. 1 a 0. Qué clase de judo. Me recuerda mucho a Zinedine Zidane. No sé si compartís vos. Sí, en la calma. Tiene. Y Bellingham pidiendo... Bernardo Silva se paseó en todas. Sí, pero tenía la ventaja. Tenía todas. ¡Tengo Kovacic! Puede que sea una noche mala para los croatas. Kovacic. Ahorita va Kovacic, sí. Sí, la ley del ex que en esta se fue a aplicar. Y Mateo López. ¡Vamos! Ey, una mala noche para los croatas. Ya ganó el Madrid. No. Ya ganó el Madrid. Se acabó el City. Se acabó en penales. Es que mira, con esto de... Yo sé que él sabe, pero él sabe que yo sé. Eso de Bernardo Silva le comió la cabeza. O sea, Lúning sabía que Bernardo Silva sabía. Enfocame. Y Bernardo Silva no entendió que Lúning sabía que él sabía. Lo derrotó todo el partido ha pasado queriendo darle mufa. Uy, pero miren quién viene. ¡Ya estuvo! El Madrid ganó. Ya falló dos el City. Ya ha cobrado. El Madrid ganó. Celebre. Vaya, semifinal Bayern-Madrid. Y el Madrid va a ganar la Champions. Ya estuvo. Se acabó. ¡Ve! ¡Ya estuvo! ¡Todo a uno! Luka está acostumbrado a estas instancias. Lo hizo en la final entre Lisboa. Ponelo en España y no va a hacer nada. Este es un jugador normalito. El Madrid se ha puesto en ventaja en la tanda de penaltis. ¡Todo a uno! Con goles de Luka Vázquez. ¡Uy, bien con la carita! ¡Ve! De Jut Bellingham. Sí. Bellingham. Bellingham. El Madrid es el Madrid. Te apuesto que ahorita va a fallar el del City. Se acabó. El Madrid es el Madrid. ¡Uy, miren quién viene! ¡Es Foden! Foden la va a tirar para arriba. Se acabó. Se acabó. Se acabó el City. ¡Miricocho! ¡Ah, madre! ¡Foden la tirada la metió bien! ¡Phil Foden! ¡Toma la que es tuya! Es lo que te digo, men. ¡Tranquilo, Jorge! Se acabó. Se acabó el City. Se acabó. Impresionante. Impresionante. ¿Quién va? Sí tiene cejas. No me fijé ahorita. Va Nacho. Va Nacho. Para arriba. Sácalo el Madrid es un jugador normal. Ponelo en el Madrid y es Beckenbauer. Es impresionante. De verdad. Fíjate que sí, me da miedo. Esto no quiero ver. Sí, es que es defensa. Tiene la percepción. Ya la metió, Jorge. Celebra, hombre. Ya tú. Se acabó. Ya ganó el Madrid. Vamos, vamos, vamos. No te pongas nervioso. ¿Por qué te pones nervioso? Ya ganó el Madrid. De verdad. Relajate. Celebrá. Tirate. Hace toda la celebración que querrás porque ya ganó el Madrid. Qué bien. Bernardo Silva se paseó en todo el sitio. Sí, sí, sí. Y le va a pegar Ederson ahorita. ¿No viste esa imagen donde todos acuerparon a Módulo? Si lo falla ya se acaba, ¿verdad? Va a tirar Ederson. Ese duelo de portero es... Se acabó, se acabó. Ederson. Felicidades, Real Madrid. Un portero, Ederson. Felicidades, Madrid. Bien. Vamos a joder al portero. Qué bien lo cobró. Pero normalmente si pones a tu portero a cobrar en una tanda así es porque... Es porque sabe. Es que me van a los porteros. Se quedan después de la... Ya estuvo. Ahorita va a anotar el Madrid o va a pasarle Madrid a la semi. Depende de quién la tiene. Imagínate, Bayern, Real Madrid. Y fíjate que se la cantó. Todo el equipo le cantó. Dormo, PSG. No sé. Rodro está mencionando eso para que pase al revés. ¡Mirá quién le va a pegar! ¡Mirá quién le va a pegar! ¡Rüdiger! ¡Rüdiger! Si lo mete... Aquí termina. Te apuesto que Rüdiger en la Eurocopa va a regalar goles con él. Aquí. Espérate. Si lo falla... Síguese. Ya. Gol del Madrid. Celebra, Jorge. Celebra, por favor. Se acabó. ¿Oíste? Ya estuvo. Ya. Gol. ¡Rüdiger! ¡El Madrid está en las semifinales! ¡De la nueva Champions League! Acaba de dejar en el Etihad Stadium al Manchester City. ¡De la nueva Champions League!